Y continuamos con esta cobertura especial de América Noticias de la guerra en Ucrania. Hoy delegaciones de Ucrania y Rusia se sentaron a la mesa del diálogo y acordaron, entre otras cosas, un alto al fuego en ciertas regiones para permitir un paso humanitario, un corredor humanitario. Para hablarnos de este tema y de lo que se discutió allí, se encuentra conmigo en vivo, aquí en el estudio mi colega Orián Brito. Orián, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Una reunión donde había mucha expectativa y vamos a estar ampliando los resultados en esta emisión de América Noticias. Pero en estos momentos resalta esta crisis en Ucrania dos ciudades del norte de ese país que fueron prácticamente desaparecidas con fuertes bombardeos rusos en el octavo día de la invasión. Una de ellas es Chernikov, a 60 kilómetros de Kiev. Ahí vemos las imágenes. Unas 33 personas murieron y decenas resultaron heridas, como pueden ver las imágenes en este momento en pantalla. Imágenes aéreas. La destrucción ha sido total. Vamos a ver y escuchar lo que dicen su gobierno. Hoy continuaron los ataques aéreos y bombardeos de la Federación Rusa. Las escuelas número 18 y 21 han sido totalmente destruidas. Hay muertos civiles y militares. Me dirijo a ustedes con un mensaje muy simple. Amigos, debemos continuar en silencio la defensa de nuestra ciudad, nuestra tierra natal. No le daremos Chernikov a nadie, porque si entregamos nuestra tierra no somos nadie. No tendríamos nombre, no tendríamos padres, nos convertiríamos en nadie. No podemos permitir que esto suceda. Continuar la resistencia. En otra ciudad, Borodianca, una pequeña ciudad a 60 kilómetros del noroeste de Kiev, los residentes repelieron un asalto ruso. Los cascos quemados de blindados, destruidos, estaban esparcidos por una de las carreteras y los edificios fueron reducidos a ruinas. Los ataques fueron esta vez con misiles de artillería. Tenemos las imágenes y los testimonios. Escuché el sonido de los motores. Antes, la gente de la defensa territorial se disponía a repelerlos con sus balas AK-47. Luego, los rusos comenzaron a disparar desde sus tanquetas hacia el parque frente a la oficina de correos en el centro. Como ya lo adelantó Daniel, hoy se dio el segundo encuentro entre delegados de Ucrania y Rusia. Les tenemos los acuerdos a los que se ha llegado el corredor humanitario y los detalles del mismo. Las partes han llegado a un entendimiento sobre la provisión conjunta de corredores humanitarios para la evacuación de civiles y también para la entrega de medicamentos y alimentos a los lugares donde se desarrollan los combates más hostiles con la posibilidad, subrayo, de la posibilidad de un alto al fuego temporal en los sectores de evacuación durante el periodo que se desarrolla el mismo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y también el presidente ruso, Vladimir Putin, cruzaron hoy declaraciones, cada uno por su lado, pero destacó el elevado tono de estas declaraciones. Vamos a escucharlos. ¿Qué quieres de nosotros? Sal de nuestra tierra. No quieres irte ahora. Siéntate conmigo en la mesa de negociación. Estoy disponible. Siéntate conmigo, pero no a 30 metros, como recibiste a Macron y otros. Soy tu vecino. No necesitas mantenerme a 30 metros de distancia. No muerdo. Soy un hombre normal. Siéntate conmigo. Hablemos. ¿A qué le tienes miedo? Yo soy un hombre normal. Siéntate conmigo. La operación militar especial se está llevando a cabo estrictamente de acuerdo con el cronograma, de acuerdo con el plan. Todas las tareas que se han establecido se están resolviendo con éxito. Nuestros soldados y oficiales se esfuerzan por evitar bajas civiles y por desgracia ellos mismos sufren bajas. Es nuestro deber ahora apoyar a sus familias. Por otra parte, Daniel, Estados Unidos continúa su política de sanciones. El día de hoy han anunciado específicamente sanciones contra ocho oligarcas rusos y sus familias, incluidos uno de ellos que está acusado de ser el testacerro de Vladimir Putin. Orián, vamos a pasar ahora a imágenes en vivo de Kiev para ver cómo está la situación en la capital de Ucrania. Ahí está, la plaza de la independencia. Y hoy el presidente Putin habría llamado al presidente francés Emmanuel Macron. Y cuéntame, porque fue una reunión tensa donde luego el presidente francés Emmanuel Macron dijo que estaba preparado para lo peor. Así es, en esta conversación que duró una hora treinta minutos, la conclusión es que Rusia sigue adelante, y eso es lo que le ha dicho Vladimir Putin a Emmanuel Macron, y que los próximos días van a ser mucho más fuertes de lo que hemos visto en estos ocho días, Daniel. Gracias, Orián. Entramos ya en la segunda semana de este conflicto militar, la invasión militar de Rusia a Ucrania. Y por supuesto, aquí en América Noticias con cobertura total a las siete y a las diez. Con mi colega Orián Brito tendremos mucho más. Gracias, Orián. Nos vemos. ¡Gracias!